¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Marbella, teléfono 952-824690, teléfono de urgencia 607-62-5019. La Clínica Multidental Redes les desea un feliz año 2015. Paz, amor y felicidad para todos nuestros pacientes. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!